hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy a febrero 25 domingo febrero 25 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno vámonos con más ofertas para la tienda de walrus recuerda este es el tercer vídeo que estoy subiendo hoy para la tienda de walrus por si no has visto mis vídeos anterior anteriores pues te invito a que pases a verlo vámonos con esta oferta que dice compras 4 te estarán dando 5 dólares al registrar y words y es en los productos bounty game time type arts entran varios productos chicas ok miren entran esta que es el bounty de dos piezas 5 49 y dice que cuando compramos 4 nos dan catalina de 5 hay cupones digitales de 50 centavos entran los bounty esencia ahí les tomé una fotito entra también los que son los charm y ok los de 4 no vi si los de 6 aplicaban no vi este no no la verdad no están marcados en mi tienda para ellos mostrarle que si también los de 6 aplican pero no no en mi tienda no estaba marcado así que no entonces yo me traje estos productos me traje un bounty esencial si los pueden combinar con los productos de lavandería me traje un game me traje un time y me traje un type pues son cuatro productos ahí para cada producto tenemos cupones digitales déjate los muestro aquí porque ya los redime miren esta oferta está buenas ok entonces mira un cupón de unos 50 para el chai líquido este que cuesta 5 49 este otro cupón de 1 50 para esto primero para el game líquido la del otro para el chai 150 aquí está y tenemos uno de él para los chai pots que sería este de 1 50 y pueden ver las fechas que lo redime hoy 1 50 1 50 para este hay 1 50 1 50 tenemos este de 1 50 para el para el game y un dólar para el bounty esto lo redime hoy ok entonces cómo nos queda esta oferta nos queda súper bien si lo haces por sí sola los cuatro productos tienen el precio de 5 dólares y 49 centavos ok por cuatro se me hace un total de 21 dólares y 96 centavos vamos a descontar los cuatro cupones que te acabo de mostrar tres de 1 50 y 1 de 1 dólar se me hace un total en cupones a manufactureros de 5 dólares y 50 centavos ok en cupones manufactureros ahí está 1 2 3 4 5 50 descontándolo tu total a pagar sería 16 dólares y 46 centavos por estos cuatro productos pero te regresan catalina de 5 dólares que se me imprimió súper bien aquí está la catalina de 5 dólares te la regresan quedándote esta compra por a 11 dólares y 46 centavos los cuatro productos aquí están mis cuentas 11 dólares y 46 centavos puedes pagar con puntos puedes pagar hasta con un store cupón no nos va a afectar en nada te regresan catalina de 5 quedándote los cuatro los cuatro productos por 11 46 y lo dividimos entre los cuatro a dos dólares y 86 centavos buena la oferta no está tan mal bueno pues yo la quise a hacer porque yo tenía un booster digital de gastas 25 creo que todos nos pusieron ese booster digital de gastas 25 te estarán dando 7 dólares wall bring cash rewards yo lo quise hacer con este hacer una compra de 25 dólares obviamente tengo que poner más productos más aparte yo tenía un booster de papel de gastas 20 gastas 20 te estarán dando 5 dólares wall bring cash rewards aquí está bien gastas 20 te estarán dando 25 te estarán dando 5 dólares wall bring cash y voy yo tenía un igualito a ese entonces dije bueno lo voy a hacer con esa oferta voy a combinar booster de papel y booster digital para llegar a los 25 dólares o más estuve agregando lo que es un cepillo del oral bill estos están a tres dólares y están en una promoción compras dos te estarán dando catalina de 3 dólares para estos tenemos un cupón digital de un dólar miren ahí está la oferta marcada cupón digital de un dólar tenemos para esto y también tenemos para lo que es la pasta si no quieres el cepillo puedes agarrar la pasta son parte de la misma oferta y también entran con la oferta del bursby estos cuestan 350 ok o podría haber agarrado la pasta el este en la pasta pero el cupón es de un dólar o sea el cupón de dos dólares es para el bursby nos queda un poquito mejor ok entonces 350 compras dos te estarán dando catalina de tres dólares y se imprime súper bien aquí está aquí está se imprime súper bien ok entonces cómo nos queda si haces esta oferta por sí sola serían 650 por los dos productos vamos a descontar lo que sería tres dólares y 50 centavos en cupones que te los voy a mostrar aquí mira un dólar para el cepillo y dos dólares para el bursby tres dólares en cupones a los 650 se lo descontamos nuestro total a pagar sería a tres dólares y 50 centavos pero estaremos recibiendo la catalina de tres dólares que se ve aquí complementos opinión quedándonos estos productos por 50 centavos o 25 centavos cada uno antes de los tax buenísimo así que yo lo quise combinar aquí están mis cuentas para que se pueda entender un poquito mejor ahí están tengo yo un booster digital gastas 25 te dan 7 tengo un booster de papel gastas 20 te dan 5 nos estarán dando 12 dólares world ring cash reward mis productos del bounty ya les dije aquí que nos queda por 21 96 estuve agregando los poco los oral vi tres dólares del oral vi y 350 del bursby mi total de esta compra es de 28 dólares y 46 centavos cuánto yo tengo en cupones 5 50 por en la oferta de compras 4 y te dan 5 tengo 5 dólares en cupones que ya se los mostré más aparte para el cuidador al tengo tres dólares en cupones mi total en cupones serían 8 dólares y 50 centavos ok 8 dólares y 50 centavos vamos a esté a descontar los a los 28 46 mi total a pagar antes de los impuestos sería 19 19 dólares y 96 centavos estos no lo puedo pagar con puntos porque estoy utilizando boosters entonces estuve pagando esto pero que me regresaron me regresaron 12 dólares wall ring cash reward por los puntos por los boosters y me regresaron lo que serían 5 dólares registrar y word por los productos del bounty al comprar cuatro y me regresaron la catalina de tres dólares ok en total me regresaron 20 dólares y yo estuve pagando por esta compra 19 dólares y 96 centavos quedándome esta compra gratis y con ganancia de cuatro centavitos antes de los impuestos ok ya saben juntando un booster digital y un booster de papel que se me hace súper bien espero que ustedes lo tengan ok déjenme mostrarle mi recibo ahí están las cuentas déjenle muestro mi recibo aquí está miren ahí está el bounty en la catalina de dos dólares que estaba imprimiendo ya no está imprimiendo ya murió ya esa catalina ya ya no está funcionando ya no está imprimiendo para cualquier cosa ok entonces sería el bounty el time el game el time el bursby 350 el oral b 3 dólares mi booster digital gastas 25 te dan 5 aquí están unas catalinas que yo di y aquí están todos mis cupones aquí este no se me escondieron mis catalinas no puede dar más en el momento pero bueno ahí está cupón de dos dólares para el bursby cupón de unos 50 que yo creo que es para el time cupón de unos 50 para el cypots cupón unos 50 para el game cupón de un dólar para el bounty y cupón de un dólar para el oral b mi total a pagar pero recibí aquí earning this visit 12 dólares y 48 centavos aquí en en puntos más aparte recibí lo que 12 dólares más aparte recibí tres de los cepillos y el bursby y cinco por comprar con por comprar cuatro productos así que se me hace un total de recompensa de 20 dólares ok y mi total a pagar fueron 19 dólares y 96 centavos así que bueno aquí está otra idea de compra para que ustedes puedan este pues pensar qué es lo que van a comprar esta semana en la tienda de walrus y esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye